¡Mírala, mírala, mírala! ¡Ya se fue, ya se fue! Ni se ha enterado siquiera, ni te has enterado siquiera, ¿que no? Allí va, mira, allí tiene la... Ahí tiene, ahí la tiene, la madrillera. Bueno, pues... Aquí estamos, estamos en... Cáctel Nauri, o Nauri, tal que hasta el Nauri. La vida. Bueno, bueno, esto de bajar por el canal es estupendo. Vamos con la miseria, con lo que sea, pero... Joder, qué maravilla. Ahí vamos. ¿Dónde? Ahí mismo. Bebé, aguanta, tiene un montón. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!